Residentes del barrio La Floresta han hecho llegar hasta la redacción de Enlace Noticias una denuncia sobre la presencia de habitantes de calle que se han tomado lo que sería antiguamente un comedor del sector. Aseguran que estas personas han dañado algunos objetos que se encontraban en el lugar. Los habitantes de calle ya se mantienen metiendo, desmantelaron ya eso y en estos días atrás apareció un animalito herido. Yo voy al bienestar por la parte de adelante y les comento a los celadores, los celadores llaman la policía, la policía los saca de allá y vuelven y se entran. Ya están tumbando la reja, el portón de la reja que comunica ese espacio donde mantienen los gatos, se los están robando. Entonces ya eso va a ser de más peligro porque ya todos los habitantes se van a venir a vivir ahí. La comunidad hace un llamado a las autoridades competentes frente a la recuperación de estos espacios públicos. Asimismo el control sobre las personas que se quieren tomar ese sitio para el consumo de sustancias psicoactivas.